La segura recepción, clasificación y distribución de cada envío hasta su entrega al destinatario es una rutina diaria en esta unidad. Dedicación y cuidado en el aislamiento de la correspondencia y bultos postales distinguen a su colectivo. Recepcionamos, aperturamos y clasificamos todos los envíos para los distintos puntos de destino. Y de todos ellos llevamos a domicilio la paquetería duradera, el municipio de Cruze, le hacemos el servicio completo desde nuestro propio centro a domicilio y diferentes clientes de la ciudad de Cienfuegos y de varios municipios que hacemos la entrega para lograr cumplir el plan que tenemos establecido por el Grupo Empresarial Correos de Cuba. Intensa labor que desarrollan los trabajadores del Centro de Clasificación Postal de la provincia en estos tiempos, un servicio que se ha disparado con el incremento que ha tenido la entrada a Cienfuegos de ese tipo de envíos con relación a años anteriores, lo cual ha traído consigo que la empresa de correos de ese territorio haya asumido diversas estrategias para lograr que lleguen a sus destinatarios. Todos los servicios de correos están informatizados, pero este servicio de la paquetería está informatizado donde se tiene el control de la recepción de todos los envíos en la Oficina de Cambio Internacional. Y a partir de esa recepción todo el proceso de aduana, todo el proceso otra vez de recepción y ya facturación hacia nuestro territorio y se puede ir controlando, se puede ir chequeando dónde están los envíos, cómo están, si están facturados, si están todavía en proceso de aduana. Todo eso lo podemos ir comprobando en estos sistemas y a partir de que llega ya a nuestro territorio que también se realice ese proceso y los clientes pueden, a través de los sistemas informáticos, conocer sobre sus envíos. Más de 190.000 envíos ha recibido el Centro de Clasificación de Correos de Cuba en Cienfuegos en toda la etapa de la COVID-19 con su entrega directa a domicilio y cumpliendo los requisitos aduanales de su peso y pago en moneda nacional. Queremos referirnos al trabajo que se realiza de conjunto Correos con la aduana, donde hoy este servicio de paquetería se está recibiendo muchos envíos con medicamentos, envíos necesarios para la población, por eso esta agilidad. Hoy que conozcan los clientes, que el envío, es decir, los envíos hasta 1.5 son exentos de pago, pero queremos que conozcan la población, los clientes, que el envío, que tenga un peso mayor de 1.5, pero que sean medicamentos y así vienen identificados, de tener alguna situación que sufra un aforo incorrecto. Esto lo tramitamos con la aduana y rápidamente la aduana rectifica. Se le hace la reclamación a Correos por parte del cliente, pero la aduana rápidamente actúa, modifica ese aforo que no es correcto porque el medicamento es exento de pago, hasta los 10 kilogramos, y así se está trabajando de conjunto Correos de Cuba con la aduana en el territorio. El Centro de Clasificación Cienfueguero, una unidad de Correos de Cuba que garantiza efectividad de su servicio al pueblo. María Elisa Alcedo Morales, No Disur.